La fiesta de la familia de la Escuela Misericordia está en este programa. La Escuela Jardín Misericordia realizó su tradicional fiesta de la familia, la que en este año jubilar resaltó el carisma que la madre fundadora, Santa María José Farroselo, infundió a sus hijos, que hoy dispersos en el mundo, hacen realidad su anhelo de tener los brazos tan largos que puedan abrazar al mundo. Los pequeños jardineros y sus maestras, con banderas, además de trajes típicos y danzas, recrearon los países donde la familia rosellana extiende sus brazos en misiones, colegios, hogares, asilos de ancianos y hospitales. En ese sentido, pasaron Italia, Brasil, África, República Dominicana, Estados Unidos, Perú, India, Chile, Argentina y nuestra patria chica, Corrientes. El mensaje de seguir las huellas de la misericordia lo dieron los futuros jardineritos que representan la esperanza de que la semilla plantada por la Santa Madre continúe dando sus frutos. Agradecemos la invitación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!